En Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Chihuahua, el gobernador Javier Corral dijo que los responsables del asesinato de la periodista Miroslava Branch ya fueron identificados por la Fiscalía del Estado. Esto tras darse a conocer las imágenes donde se ve a uno de los presuntos asesinos de la periodista y el auto en el que él y sus cómplices habrían llegado y escapado. Esta tarde, en una conferencia de prensa, el gobernador Corral dijo que hay avances importantes, así los calificó, en la investigación y que la principal línea es el trabajo periodístico de Miroslava. Porque ella documentó desde el proceso electoral pasado ese vínculo del narcotráfico y la política. Y fueron investigaciones de ella y de otros compañeros y compañeras las que terminaron derrumbando algunas candidaturas del PRI en algunos municipios del Estado. Bueno, hoy también en Noticias de Quintana.